¡Suscríbete al canal! ...y eso pues me entretenga verlo porque me tira esto y como esto no lo tengo pues veo en que sea aquello. Vemos si somos sevillistas, todos los hermanos y yo esto lo llevo ahora a ellos también, porque están arriba y si me están viendo, ¡viva su Sevilla! Están y yo me lo regaló una hermana mía que todos éramos sevillistas, éramos ocho menos uno, los demás dos sevillistas. ¿El otro hermano que no era del Sevilla, de qué equipo era? Era de los escarrilados, eran del Betis, pero en mi casa no se podía mentar Betis porque mi padre no dejaba. Una vez se pelearon con mis hermanos, mi madre dijo, aquí quietecito, aquí no se pelea por el fútbol, por la comida sí, pero por el fútbol no. ¡Suscríbete al canal!